Un grupo de ciudadanos de nacionalidad venezolana que residen desde hace varios años en la capital turística de Santander, por estos días están solicitando a las autoridades tanto local como departamental e igualmente a Migración Colombia la autorización que les permita emprender su viaje de regreso al país que los vio nacer. Estamos aquí dirigiéndonos por este medio, pidiendo que por favor nos den solución a las personas que nos queremos ir. Aquí vemos 32 familias, estamos cansados de esperar, 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 donde estamos arrendados ya los dueños de sus casas ya nos sacaron, ya nos corrieron, tenemos que irnos. No pedimos ayuda, no, cada quien tiene para su pasaje y en verdad que me parece súper caro, 100 mil pesos, súper caro, pero de todas maneras lo que queremos es salir, no somos todos adultos, hay como 15 o 16 niños, entonces por favor le pedimos ese tema. Al señor alcalde Hermes Ortiz, por favor que nos colaboren. Yo lo que no me explico es lo siguiente, como dice el compañero aquí presente, si todos los días se la pasaba en Migración llamándose al venezolano, se lo llevan a Cúcuta, ellos se revenían en Mula y todo, porque si aquí no hay casos del COVID-19, aquí no hay, a lo que sé yo, porque no agarra a las personas, los venezolanos que están internos en el municipio y los hagan, porque es que hay mucha necesidad, mientras el compadre tiene a su familia aquí, ya no tienen para pagar y muchos de nosotros tampoco tenemos, entonces yo lo que le pido es una ayuda al alcalde que por favor nos habilite unos autobuses para salir. Estas personas manifiestan que debido a la difícil situación económica, ante la falta de trabajo, se han visto en graves problemas para seguir afrontando sus gastos en el municipio de San Gil, por ello la decisión de volver a Venezuela. Me encuentro en una situación ahorita terrible porque estoy viviendo en una parte y ya llevo mucho tiempo sin pagar las riendas y ya los ahorros que tenía de mis trabajos anteriores ya culminaron, entonces yo quiero que me presten la ayuda a mí y a mis compañeros para que por favor, en Migración o viceversa, lo que sea, nos saque de aquí y nos deje aunque sea en Cúcuta, porque ya la situación ya no da para más, para uno el venezolano. Pero en verdad no hay trabajo, en verdad todo está parado por esta pandemia y lo que me ha tocado es salir a rebuscármela, vendiendo papaya, vendiendo piña, como siempre, como lo que somos, el día a día y lo que venimos fue a aportar, nunca los que llegamos acá nunca venimos ni a robar ni a sacrificar a nadie, no, cada quien pues bueno, trae otra mente y todos no somos iguales, como el vuelvo y repito, todos no somos iguales, hay mucha gente humilde, trabajadora, madres y hogares que salen a vender tinto, a ganarse su vida. Lo que pedimos es eso, no pedimos que nos regale nada, porque así como llegamos, así nos vamos. Aquí hay mucho venezolano humilde que vino a trabajar y a progresar, como también sabemos que vinieron mucho a hacer, como se dice, la cagada, pero en verdad que lo que pedimos es eso, el permiso para poder viajar, no le pedimos ni que nos pague el pasaje, ni que nos busque el autobús, nosotros tenemos ya todo aquí con la carta, con la señora Yanet, que por favor si nos pueden colaborar, de verdad, muchas gracias a ustedes.